Hola amigos de Noticias 21, soy David García, profesor de Escolapios aquí en La Coruña y autor del bloque educativo La clase por el tejado. Nada, mandaros muchísimo ánimo, muchísima unidad en estos tiempos. Yo creo que vamos a salir reforzados, va a ser duro, pero esto va a sacar lo mejor de todos nosotros. Y nada, simplemente a nivel educativo, pues mandar un mensaje de tranquilidad. Yo creo que no va a pasar nada académicamente porque los niños no vayan durante este tiempo al colegio y yo creo que a la vuelta esté convencido que los niños estarán a la altura y se pondrán al día. Así que yo creo que ahora es momento sobre todo para aprovechar en familia, para disfrutar en casa. Y lo dicho, mucho ánimo, paciencia y tranquilidad.